Niño querido, duérmete ya, que mientras tanto te canta mamá. Niño querido, duérmete ya. Niño querido, duérmete ya, que mientras tanto te canta mamá. Niño querido, duérmete ya. Niño querido, duérmete ya. I am the fire ever near. Hope of my heart, 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 my heart will always be here. Niño querido, duérmete ya. 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 Gracias.